Bueno, pues aquí estamos otra vez Para ver los Loadan Run nuevos Que quedan 4 por ver, del 6 al 10 Y nada, aquí estamos todos Un saludo a todos Estáis ahí abajo, estáis ahí charlando Tened en cuenta eso Que se va a ver todo lo que digáis Eso es otra cosa A ver si hoy hemos conseguido arreglar Los problemas técnicos que teníamos ayer Es que Ha sido cambiarle el Virrate de constante a una El problema Era eso, que el virrate de emisión de vídeo Si lo estás Emitiendo en constante, creo que se mete Basura, y si lo estás metiendo En variable Si le das una opción variable al virrate Creo que Lo que hace es hacer un desfase Entonces vamos a dejarlo en constante Y si vemos que mete basura Pues le damos un Un refresco y ya está Bueno, los juegos de este Loadan Run 6 Que apareció en septiembre del 85 Son los que vemos Vemos que nos avisa que Que el biplano se les había olvidado en el último número Y aquí están Pues el piloto 2073 Gran Bolea Mister Juego Conversor de datos Tarzan Piramidal 80 columnas Misión Audaz Rocky 1985 80 columnas Y conversor de datos Son utilidades Creo que Piramidal también La voz va con pasada No me he acordado que no hace falta que os lea Guay Eso, mira Os estáis viendo ahí abajo Os hemos puesto ahí Para que vosotros tengáis una presencia Más presencial Nunca mejor dicho En el vídeo Y vamos a empezar a ver los juegos Con este Mister Juego Que es un clásico básico de Commodore Todos sabemos cuál es Pero vamos a ponerlo Porque hay que verlo Y porque mola verlo A ver Yo le he dado esto a grabar Sí Estaba mirando Se lo está grabando en disco duro Espero que no esté dando estos muchos saltos A ver Vamos a poner el Mister Juego ¿No? Estoy cargando los juegos directamente Desde el Commodore 64 Ay, perdón Claro Desde el Commodore 64 es lo normal Pero lo que es raro Es que los cargue desde el PC Directamente al Commodore Porque son PRGs Que no son multicarga Y me permite hacer esto El Easy Flaster Que es una cosa muy útil Y muy cómoda Mister Juego Venga, vamos allá Encima, fijaos Carga En un pispas La musiquilla de Mister Juego De Mister Juego Que no se olvide Venga ¿Quién se acuerda de este? Este es fácil, ¿no? Venga Acordaros que hoy se os está leyendo Acordaros que hoy se os está leyendo Intentad no acudir A la página italiana Para conocer la respuesta A la página italiana Se acude Nada más que cuando Nadie ya Nadie sepa Oye, ¿qué juego es este? No tenemos ni idea ¿Vale? Yo por ejemplo Este sí sé cuál es Bienvenido al mundo De los juegos Bienvenido al mundo De los juegos Vamos allá ¿Qué trataba el Mister Juego? Pues un señor Que iba por unas habitaciones De hotel Suena muy raro eso Y tiene que ir jugando A videojuegos que hay dentro De las habitaciones De cada planta Hay habitaciones Que no tienen juegos Como esta Que es una tontería Hay el armario ropero Esto Lo de la barra del bar Sube para saltar Pulsa fuego Para pedir la bebida Hay que ponerse Al lado del camarero Cada vez que hace ñic Lo escucháis Pues eso es que Me ha dado una bebida Esto no es exactamente El juego No es el bar Del hotel Se supone Bueno ¿Qué? ¿Qué estáis hablando? No hacerme leer Tío No hacerme leer Que es que esto Este juego es muy mal Venga Que me digáis el juego Lo habéis dicho ya Tío de verdad Sabréis que juego es este Si no es que cierro Ahora mismo el directo Y nos vamos todos a casa Que se supone Que los de aquí Somos comodorianos ¿Qué juego es este? Venga Por Dios Y no vale mirar La página italiana Venga Este hay que saberlo Luis Mee Tú lo sabes ¿Cuál es este? ¿No? O yo que sé Cualquiera del grupo De comodoremanía Por Dios El muro Uy El mando El muro no El mando No funciona muy bien Celidoro Abre la El marcador Hoy con el Lazy Jones Efectivamente Un juego Este juego Ay Esto si que no me acuerdo De quien lo sacó Este juego Lazy Jones Esto si que no me acuerdo Ah Lo he dicho antes Es que no No puedo leer Hijo Os he dicho Que lo pongáis varias veces Cuando pongáis una respuesta Ponedla varias veces Y así Seguro que la leo Si os fijáis La música De Lazy Jones Tiene grandes temas De los 80 Remasterizados Remasterizados Antes ha sonado otra Esta no me acuerdo Esta no me acuerdo De quien era Pero voy a ver Si puedo entrar En la habitación Que tiene mi canción Favorita De este juego Como veis El juego se compone De eso Ir entrando En las habitaciones Del hotel Escombros Se llama El juego Escombros Que bueno Se trata De salir Entrando En las habitaciones Del hotel Ir haciéndote Unas partidillas Ahí Y cogiendo puntos Y ya está ¿No? Pero a ver Si me sale Estos que te siguen Por aquí Te quitan la vida Los que están En la misma planta Que tú Si te tocas Te quitan una vida Esa Esa Celidoro Me ha leído la mente Esa es la que yo quiero Que aparezca La de 99 Red Balloons Ay Estamos ahí En conexión Celidoro Esa 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 es la que yo Quería que apareciera La música es chula Este juego Yo jugaba nada más Que por escuchar la música Porque los minijuegos Eso sí Chúpate esa WarioWare Un juego de minijuegos Es del año 85 ¿Sabes? Unos Veinte años Antes de que apareciera El primer WarioWare No sé en qué fecha Es el primer WarioWare Pero veinte años Seguro que se llevan Al menos No mencionarme a gente Que no esté Que no quiero líos Con nadie Por favor Que sois unos cachondos La música La música es lo mejor De este juego Por lo que yo Lo ponía Tiene muchos temas Tiene no sé cuántos seats Tendrá Tendrá unos cuantos seats Pero Ay Que me he equivocado A ver si encontramos La habitación Yo voy a estar buscando La habitación Que ponga 99 Red Balloon Yo la quiero escuchar Ah, mírala Ahí ha suena un poquito Es que es muy grande Este juego Porque eso Porque tiene Un montón de temas De los 80 A ver A ver si encontramos La que tiene La canción completa Que hay una Que Es un juego Que se llama 99 Balones No, 99 Balones 99 Globos Rojos Este es el Space El Rayo Laser Estáis quedando Al loro De los Nombres de los juegos De los minijuegos Que cada minijuego Tiene su nombre Y cada minijuego Y cada título Ha sido traducido Por Laran Room Con esa maestría Rayo Laser Varias músicas En un minijuego ¡Ay, que me mató! Esta es la música De Mr. Juego Normal Mr. Juego Que ahí ponían Lazy Jones En el original A este había que Pillar el pollo Vale, sí Había que Era un poco Vestilio Ahí Uy Ahí lo tengo Ahí lo tengo Uy ¿Sabéis lo más Tonto de este juego? Es que te picaban Los minijuegos Tú fíjate La tontería De minijuego Que es Pues te picabas La verdad Es que molaba Uy Joder Joder Si que Algunos minijuegos Serán demasiado largos Eso sí es verdad Bueno No ha estado mal Esto es un WarioWare Ya os digo Es un WarioWare Venga Nada Que no vamos a dar Yo voy a buscar La cancioncita Tengo que escucharla Es que tiene como un remix Ahí de un montón de canciones Ahí ha sonado ahora Y cuento la tercera frase Me parece que te mataban Cuando te tocaba Porque tienes muchísimo tiempo Ahí lo he cogido bien A ver si es esta Oh Este es el alien Estamos viendo Yo que sé Es que me he picado Lo siento Me he picado Sé que es tarde Que tenemos que ver Montos de juego Pero me he picado Si hoy vemos una cinta nada más Pues ya está Pues vemos mañana más Bueno mañana 31 Bueno sí Al medio Bueno no sé Pero bueno Será por tiempo Para ver esto A ver Os estoy leyendo por encima A ver En una pantalla de pancaniza Y en 64K Es que tenía esto Porque esto era De una sola carga El juego este Vamos a ver lo de aquí A ver si aparece El minijuego Que quiero que aparezca Porque creo que no se repetían Creo Esto es una especie de frogger Decidme si tenéis problemas todos O nada más que Igor Esto es una especie de frogger Peatón Toma Fin Venga 99 red balloons Queremos Este no va a ser Uy este era el hero Versión Versión Daisy Jones Mina No se ha repetido Mi minijuego Eso me parece a mí Que no pasaba ni del WarioWare Sí, sí Sé que cambian de puerta Pero con la suerte que tenemos Seguro que es la última Que es la que quiero ver Uy, que me viene el carro detrás Esta es Esta es Te voy a que coger el globo Subir Los globos Ay Ay, 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 ay Ay, ay Mierda Tengo que coger dos Así que no me doy el flechazo Claro Es que hay que Darle al botón Justo cuando estás encima Y entonces Ay, este sí Ay, ay, ay Que no me pillo Que no me pillo Que no me pillo No me pillo Jeje Te da el besito Y ya para abajo 99 red balloons Uy, este si me da Si me da Toma Pero da igual Si te está bajando Bueno, esa musicaza Son 5 segundos De En verdad Tampoco Pero es que me hacía mucha gracia Que era de la época En el año 85 Esta canción estaba de moda Bueno, pues este es el Lazy Jones Mr. Juego ¿Qué os gusta más? ¿El nombre en inglés o en español? La verdad es que Mr. Juego Suena mejor que Lazy Jones Podríamos ver los otros Minijuegos Pero es que entonces No vamos a tirar aquí esta mañana ¿Queréis verlos o no? Nada Vemos otro juego ya, ¿no? Vamos a ver ¿Cuál es el número siguiente? El Rocky Yo ya sé cuál es el Rocky Me acuerdo de la época Que yo este lo conocí por Rocky Más que por su nombre original Es un juego subterráneo Que no es de boxeo Como muchos estáis pensando No es el Rocky de boxeo Es un juego subterráneo Y hasta ahí puedo leer Muchos de vosotros lo vais a conocer seguro Musicaza también Venga, ¿quién se acuerda de este? Lo dejaría Los verdaderos comodorianos Deberían conocerlo nada más Que de esto De ver esta pantalla Y esta musiquita Pero bueno No, Celidoro Si lo sabes tú Lo sabes tú, ¿eh? Si lo sabes tú Significa que tú Eres aquí pro Venga, yo ya sé que tú lo sabes Yo ya sé porque este es muy fácil También Yo ya sé que tú lo sabes Celidoro ¿Quién se acuerda de este? ¿Nadie? ¿Nadie? Boulderdash Efectivamente Mania Que efectiva Wonder Boulderdash El Boulderdash Que este Yo creo que es el juego más Jomebriuado De la historia, ¿no? ¿Cuántas versiones hay? De este juego Caseras O sea que han hecho Sus propios Sus propios Sus propias pantallas Y sus propios niveles Un montón de Yo que sé Es que son incontables Creo que hay 14 Versiones oficiales De este juego 14 partes oficiales De este juego Pero Pero No oficiales La gente se ha puesto A editar cosas De este juego Y vamos Ahí está Esto siempre Me queda en la duda De si ahora cae esa O no cae No, creo que no Yo nunca He sido muy aficionado A este juego No No es que no me gustara Pero tampoco Tampoco me llamó mucho La atención en la época Cuando lo vi Cuando lo vi Precisamente Llamado Rocky No sé de dónde Se sacaron ese nombre No os dudéis Lo ha dado en room Pero bueno Aquí está Rocky de roca Supongo Y tal Pero Supongo que más de uno Se compraría esta cinta Creyendo que se iba a comprar Un juego de De Rocky IV Que es de la época No cambié Criendo que iba a salir Ahí Estalone Y Don Blancren Y le salió eso Ese flachazo Significa que ya hemos cogido El nivel de diamante suficiente Para cambiar de nivel Para pasar de pantalla Y creo que la salida Estaba por aquí No me recuerdo mucho Esto es peligroso Bueno, pues esta era la salida La física de este juego Es que era innovadora Porque es que Realmente Te hacía pensar Si te iba a caer la roca Encima o no 1985 Perfecto Perfecto Pero Tenemos que idear De alguna manera Me voy a poner Mira Me voy a poner El móvil Con sonidos Porque siempre Lo tengo en silencio Y cuando pase esto A Maniac O a Igor Les digo que me manden Un mensaje Por Whatsapp Y ya me entero yo ¿Vale? Es que estoy atento A la pantalla a veces Y no Y no leo el chat Pero si escucho Que alguien me habla Por Whatsapp Significa que hay problemas Y entonces Ya le presto atención ¿De acuerdo? Pues vamos a echar Otra partida Ya en 1985 Así de fácil No hay problema No hay problema Vamos a ver 1985 Un juego De estos De De físicas Literalmente Manejar una nave En gravedad cero Con una fuerza De propulsión Que controlamos Algo así como El thrust Y estas cosas Tan Peculiares Que aparecieron En la época Y he descubierto Que el objetivo Es coger Ay, ay, ay Mierda Coger esa Va a ser que no Nomita Va a ser que no Que no Uy, perdón Que no voy a poner Por aquí mi número No estoy tan Rollo Gravity Exactamente Lunar Lander Thrust ¿Cuántos juegos De estos sacaron Tío? Un montón ¿Eh? En En arcade En arcade En arcade No sacaron ninguno Creo Pero En 8 bits Y estas cosas Sacaron Un mogollón En Commodore Al menos Recuerdo varios Hostia, hostia, hostia Mierda Coño Bueno 1985 Señores ¿Qué tal? ¿Está bien esto o qué? ¿Se llamaba así? Definitivamente ¿Lo habéis mirado? Piramidal No estoy seguro De que vaya a ser un juego Hostia, es un juego Pero Ah, ya me acuerdo cuál era este Hostia, si era un juego Si era un juego Y no estaba mal Este no sé cuál es Este no sé cuál es Y me gustaría saberlo La verdad A ver si lo adivináis Y si no lo miráis En la página Italiana Vamos allá Teclado en por 2 Lo tengo puesto en por 2 Teclado pulso 1 o 2 Ah Que le diga Vale Yo estoy que elegido ¿Esta era una rareza? Ay Esto era una especie de robotrón raro Creo que las puertas abajo se abrían Así Exactamente Pero fijaos Ahí estamos combatiendo Contra sifones A ver si Si alguien descubre Cómo se llama ¿Vale? Que yo este no tengo ni idea Aunque ahora A lo mejor me decís el nombre Y me suena y todo Pero que yo recuerde ahora Ah El diamante Claro Corresponde el color Al que le tengas que Vale, vale, vale Ya lo pillo Diamante blanco Diamante amarillo Diamante verde Hostia El diamante se carga a los monstruos ¿Esos monstruos Que es un cuervo Comiéndose un ojo? ¿Puede ser? No sé lo que es eso Ay No veas tú Es que hay diamante Encima te sale A ver Nada El diamante siempre se choca Tienes que estar limpiándole El camino al diamante Hola A ver Y ahora ¡Hala! Lo he cogido azul Mierda Ah bueno Si le tiras uno Se cambia de color Bueno Por lo menos Salga algo Morado Morado Verde Morado Verde Morado Nada Morado Pues ahora supongo Me saldrá morado ¿No? Hostia Amarillo te hace daño No entiendo muy bien el juego Pero me estaba poniendo Un poco nervoso No sé por qué Es abierto Yo me creí que había Que había que cogerla Del mismo color Pero no Oye Os va un poco a saltos ¿No? O soy yo Bueno Hostia Mira Ahora han cambiado La disposición De los enemigos Bueno Lo habéis puesto De pirámide De pirámide Igor Muy bien Muchas gracias De pirámide Bueno aquí Piramidal Pirámide No se han comido Mucho el tarro Hostia No sé por qué A veces me hace daño El diamante Si lo coges Puro sin disparar Creo que te hace daño No Si lo coges Amarillo Blanco Te hace daño 3, 2, 1 Ah A-0, 1 Ahí te dice Vale, vale, vale Ya lo voy entendiendo A-06 A-05 Eso es el número de enemigos Que quedan para que aparezca un diamante Y creo que se puede jugar a 2 Que coraje que se aparta los diamantes Tengo que cogerlo azulito Claro Y tirarlo Vale, vale, vale Oh, se ha roto ese diamante Es que los diamantes Cuando encuentran un enemigo de su color Se van al carallo Bueno, pues de pirámide Tampoco nos vamos a distraer mucho con este Que este no me gusta De piramidal Vamos a cargar ahora El misión audaz Misión audaz Ey, no está aquí el misión audaz ¿Se llamaría de otra manera? Sí, se llamaba piloto No, es el siguiente No está el misión audaz ¿Por qué? Pues falta el misión audaz Me parece que han hecho lo mismo Se han olvidado de meter un juego Y lo meterán en el siguiente Digo yo Se han olvidado de meter el misión audaz Vamos a poner el piloto 2073 Piloto 2073 Creo que era fácil Creo recordar que era fácil Pero tenía un poco de trampa este Toma, cartuchazo metido ahí Libremente Qué caramadura tiene Piloto 2073 Dificultad, novato Lo hagan, run Vueltas, tres Número de pilotos, dos Uno Vámonos Estoy aquí teclando en el comodoro oscura No sé por qué siempre me pone doble N Yo no lo pongo nunca con doble N Pero bueno ¿Quién sabe cuál es este? Está fácil, ¿eh? Este es fácil Y era muy bueno este juego de coches, ¿eh? No lo dejo adelantar al... Al ordenador ¿Para qué? Ahora mirad ahí si lo adivináis o no, ¿eh? ¿Pantalla congelada otra vez? ¡Joder! Pues sí Pantalla congelada otra vez Mis, disculpa Vamos a cargar otra vez el juego No pasa nada Yo lo cargo otra vez Hostia, pero voy a tener que estar al loro con esto de la pantalla Hoy en la nueva moda Hoy se queda congelado Hoy en vez de meter basura Se queda congelado Disculpad Me ha molado eso, Igor Me ha molado ahí la iniciativa Ya está, ya está Ya estoy avisado Pero sí, tío Avisadme por WhatsApp Y me entero mucho antes Ahora me ha llegado Ahora me ha llegado Bueno, muchas gracias De todas maneras Maníaco, de verdad Estoy aquí muy exigente yo Disculpad Vamos a cargar otra vez el juego Piloto 2073 Piloto 2073 Como esto después va editado Pues no pasa nada A ver Nada más que por esta pantalla No la conoce nadie Voy a empezar a jugar Y ahora lo adivináis Seguramente El Igor iba encaminado El Igor iba encaminado Hostia, es que Rick Eso de adivinar el juego Nada más que por el sonido Ya sería Vamos Ya es Vámonos ya Ahora sí, ¿no? Ah, ja, ja Celidoro, celidoro aceptado Yo creo que es el 2, ¿eh? Y ahora os puedo decir Si es el 2 o el 1 Cuando nos metamos en boxes Pero yo creo que es el 2 Yo creo que es el pitch Pit stop 2 Aunque por la fecha Me extraña También En el año 85 Me parece a mí que el 2 Todavía no había salido Puede ser el 1 también Aunque yo creo que es el 2 Yo creo que es el 2 Ahora lo miramos Ahora lo miramos cuando El 2 no es ¿No, Rick? O si es el 2 o si es el 2 o si es el 2? Unos cuantitos años Unos cuantos años antes del Lotus De amiga Y ya estamos Vamos ahí La doble pantalla Funcionando perfectamente Este juego a dobles Era una pasada Te picaban mucho a dobles Porque era bastante realista Era lo único que había De este estilo Vamos a ver si llego a boxes. Hostia, el hijo de puta este cómo corre. Encima eso, la dificultad del ordenador no es la tontería, ¿eh? Ahora os leo, ¿eh? Vamos a ver. La verdad es que prefiero que se congele la pantalla antes de que me meta basura, ¿eh? Uy, que me estoy tragando ahí todo. Que las ruedas aquí se desgastaban, ¿eh? Tenías que estar al loro de cómo llevaba las ruedas y tal, por tragarte los bordes porque se te pinchaba la rueda al final, vamos, como no la cambiaras. Como veas, qué vuelta más larga, tío. Encima que... Es una recta. Me voy a meter en boxes para que lo veáis y de paso para que deducir si es el uno o el dos. Venga, vamos a meterlo. Es el dos. Es el dos, es el dos. Esto podías... Perdías tiempo, obviamente, pero podías cambiar la rueda. Podías echarle gasolina. El uno tenía otros... otra gente. Otro gráficos aquí. Y ya, la salida. Completito el juego, ¿verdad? Pues es el Pit Stop 2, efectivamente. Pit Stop 2. Un juego que os recomiendo para echar dobles... ...de carreras. El uno también está muy bien. El Pit Stop 1 está muy bien, pero este es el 2. Y este me ha cogido una vuelta, no puede ser. ¿No? Ah, no. Aunque me llevo una distancia por culpa de haberme metido en boxes que no vea. Bueno, Pit Stop 2. No sé si ponerle incluso un final. Vamos a ponerle un semifinal. ¿Cómo se empieza? Pulsar intro, coño, por la edad. Ah, que... Había que darle fuerte. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama este? Yo no me acordaba. De hecho, este lo conocí igualmente por gran volea. No lo conocí de otra manera. La pelota va hacia donde le da la gana, creo. Yo no la puedo dirigir, creo. No. Ah, sí puedes, sí puedes. Ha hecho ahí una especie de pasada dándole para abajo. Toma. Ah. ¿Match Point era este? Ah, 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 ah. Ay, nada. 40 nada. Me están dando pa'l pelo. De todas formas, este era... Creo que era... Este es de Activision. Sí, yo me acuerdo que era de Activision. Que salió con el Master of the Lamps. Siempre lo anunciaban con el Master of the Lamps y esas cosas. Las carátulas las estoy poniendo en la versión editada del vídeo. Estoy poniendo las carátulas para que se vea la fecha del juego y la distribuidora y la publisher que lo sacó. A ver si hago un puntillo al menos. Ah, he hecho uno. Que él se ha equivocado. Toma. Pero ¿cómo? ¿Por qué me ha metido él? ¿Por qué me ha dado a mí los puntos? He intentado hacer ahí una dejada, pero no me ha dejado. Me ha dado a la net. Sale ahí el jorobado. El niño jorobado que le decíamos nosotros. Estamos seguros entonces que era el match point, ¿no? Ay, 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 ay. Ah, le he dado. Ay, 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 ay. Es que de tenis tampoco había muchos en Comodoro. Yo creo que recuerdo este y pocos más, ¿eh? Por esta época. Joder. ¿Y cómo están sentados los de atrás? Los jueces de atrás. Qué gracia. Joder, es que no, 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 no. Bueno. ¿El Oncourt era el de Activision? Pues yo me creí que este salió y ha salido de Activision también porque recuerdo un juego de tenis con... Anunciado con el Master of the Lambs y eso. No sé. Oye, pues entonces, ¿cuál es? ¿El match point es este? ¿Seguro? Joder. Joder con las 3D. Joder, es que ahí me ha hecho un punto que no veas. Me ha hecho ahí... No llego ni de coña. Es que no se tira, ni corre, ni nada. Es el Sion. Se llama Sion. Ah, es de Sion. Perdón, perdón. De Sion. De Sion. Digo, es que no me va a raro para un juego de tenis. Sion. Nada, no doy una, perdón. Es que no lo veo bien. No sé por qué no... No atino porque no veo bien venir la pelota. Es que encima la pelota es un puntito. Toma, net. Es un puntito que... Que es muy raro. No sé. Lo ves, las 3D son un poco engañifas aquí. O te tienes que fijar en la sombra. Es el truco. Hostia, pues ni truco ni nada. Bueno. Pero bueno, entonces ¿cómo se llama? Este es Match Point. Vale. Pues Match Point. Aquí queda. El siguiente. El 80 columnas. ¿Queréis ver lo que era el 80 columnas? Es una cosa muy curiosa. Que no tiene mucha significancia. Pero bueno, la voy a poner. El 80 columnas. Si está por aquí. Aquí. El 80 columnas era una cosilla que te permitía. Mira lo que te hacía con el Commodore. Te lo ponía en 80 columnas. En una resolución. Que era un poco raruna. Pero que servía para... Hostia, es que yo no lo leo esto. Yo no lo leo casi, pero... Es que no se lee bien. A ver. Si me acuerdo. Es que os estoy haciendo esto para que sepáis. De que se trataba esto. El touch error en 10. Es que no leo. Pone print, ¿no? Creo que he puesto print. Pero no estoy seguro. No. 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 Esto es una P, ¿no? O una O. Doble dificultad. Estoy escribiendo a oscuras. En modo 80 columnas. Ahora. Si en touch error le interesa otra vez. Print. Coño. La, la, la. Era esto, ¿no? Si he puesto esto, pero yo me creí que esto sí hacía eso. Pero bueno. Estaría equivocado. Mi basic no es tan bueno como yo creía. No sé por qué me dice syntax error en... Esas son las comillas, ¿no? Perdonad la tontería, ¿eh? Pero es que ya estoy encabezonado. Que quiero que veáis qué es esto. ¿Se puede saber qué coño le pasa a esto? En una tele. Efectivamente, mania. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que en una tele es ilegible. No sé por qué no me acepta el comando print de toda la vida. ¿Dónde está, hijo? Me dice que sintase error. Sinta error, mi cojones. Sinta error. Dios, ¿dónde está el puto interrogante? No me lo puedo creer que voy a tener que encender un mechero. Vale. Pues ahora, para que veáis las 80 columnas. Es lo que habéis dicho. Que esto es para un procesador de texto, sí. ¿Veis? Digamos que te daba 40 caracteres más para escribir o para hacer gráficos, no. Y en modo pesky tampoco creo que... Era eso, mania, ya. Que no había pulsado la línea 10, sí. Lo sé. Es que, hijo, no sé. Haría 20 años que no escribía nada en basic, creo. Pues como veis, servía para esto, para llenar la pantalla más con texto. Y eso, para procesadores de texto y esas cosas, pues sí funcionaba. Conversor de datos no lo vamos a ver. Y vamos a ver el biplano, que es el último que nos queda. Y es otra cinta completita que tenemos desenmascarada. ¡Uy, que no le he dado mierda! No he reseteado. Vamos a ver... Vamos a ver... Estar programando... Biplano. El biplano este tampoco sé cuál es. No sé por qué me da la sensación de que se llamaba Barón Rojo como lo que le habían puesto en la otra cinta. Pero no estoy seguro de que si este se llamaba Barón Rojo, ¿eh? No estoy seguro. Este es de Takataka. Parecido al Wing of Fury. ¿Se puede disparar a los coches de abajo? ¡Toma! Se puede... ¡Hostia! Pues este es este, el abuelo del Wing of Fury. ¿Os acordáis del Wing of Fury de...? El Wing of Fury de Amiga y de PC y de... Y del ordenador este japonés del X68000 también había un Wing of Fury. Toma, te he dado ahí. Creo que es de lucha de aviones nada más. Que no tienes que ir más para adelante ni para detrás. Simplemente te tienes que cargar el de atrás. Creo, ¿eh? Toma, toma, toma. Toma, toma. Lo cargué. Plains 4. Hola, Javi. Pues este biplano... No sé... No sé de qué... ¿Dónde es? No sé cómo se llama, en verdad. ¡Uy! Toma. No sé cómo frenar, eso sí. Voy a intentar cargar otro coche, que antes me ha dejado en mano. Es que yo creo que en la época nunca intenté cargarme un coche. No había jugado al Wing of Fury. ¡Uy! ¡Ay, mira! ¡Sí! ¡Sí se acaba el mundo! ¡Ahí va! ¿Y esto? ¿Y que tengo que aterrizar ahí? ¡Entonces! ¡Ay, ay! ¡Mierda! ¿Qué ha hecho? Creo que tenía que aterrizar ahí. Flying Ales. 1900... ¡Hombre! ¡Avalon Hill! ¡Qué bueno! Oye, pues me he quedado pillado antes que quiero aterrizar. Pero es que no sé cómo... ¡Hostia, hostia! Que hay ametralladoras y todo. ¡Ay, ay! ¡Oh! Ese enfrentamiento no... ¡Hola! ¡Hola! ¡Comodore Spain! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. Terminando la cinta 6 con el biplano. Oye, que no está mal, ¿eh? Que han salido enemigos nuevos y todo. Innovaban. A mí me gustan esos. Los juegos que le echaban cara e innovaban. Entonces es... ¿Cómo es? Flying Ales de Avalon Hill. Pues no sabía que Avalon Hill sacaba juegos de arcade así. Y en Comodore encima. Mira, boca abajo disparando. Toma, toma. No está acá. ¡Uy! ¡Boca abajo! ¡Hasta luego! Toma. No está mal, no está mal. Está curioso. También, también se parece un poco... Bueno, el Time Pilot es un poco más de... Más en cielo abierto, ¿no? Este es más... El 2D. Pues si queréis ver una cosa curiosa... Eso, el Wing of Fury del X68000. Que es muy curioso porque... En ese juego... Estás en el bando japonés... Ametrallando americanos. En la versión de X68000. Está muy guapo por eso, ¿eh? Me hace gracia. Mira, te vienen las heridas y todo. Hill 6 o la H son 6. Voy a ir un poquito más por arriba. Y eso, y puedes... Llevas al cero japonés ametrallando... Ametrallando bases americanas. En el Pacífico. 7. Dentro de ahí me derriban. El Wing of Fury de la versión de X68000. De Sharp. Es muy gracioso de ver ese juego. Por eso, por ejemplo, te cargas a americanos. Es una cosa muy rara en un videojuego. Que puedas cargarte a norteamericanos. Me voy a seguir así. Es que quiero ver qué pasa cuando aterrizas. Me va a mirar el de atrás, que no me quita... ¡Ay, ay, ay! El de atrás no me quita ojo. ¿Qué pasa? No va a terminar nunca. Tengo que tirarlo a este también. Pues lo tiro. ¡Muere! Toma, te he dado. Y cuando le hacen la cabriola... ...el ordenador se le va la perola. Ahora, ahora te cojo... ¡Uy! ¡Ay, ay, que me pilla este! Venga, acércate más. Que quiero intentar aterrizar. ¡Uy! ¡Toma! Venga, el cartel me ha salido el final. Me tendré que cargar ese de ahí abajo también, supongo. Pues me lo cargo. Hostia, es que para cargarte a los de abajo no veas. ¡Ah, no! Mira, ahí está. A ver si lo puedo aterrizar. ¡Toma! ¡Aterrizado! Pero, tío, ¿por qué no me habéis dicho que estaba congelado? Tío, estáis aflanflados, ¿eh? ¡Ah, no! Que no estaba congelado. ¿Y por qué me sale a mí aquí congelado? Hostia, ahora me sale a mí el directo congelado, pero no está congelado, ¿no? Y a vosotros no sale congelado, ¿no? Hostia, pues... Refresco ya no está congelado. Oye, lo del congelado no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Hostia, qué fuerte. Porque ahora lo he refrescado y ya está. Ya se ha visto la partida mía normal aquí, ¿no? Y estaba congelada antes. Bueno, vamos al número siguiente. Bueno, no, ya hemos terminado este cassette. Vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hacer un recordatorio. Mr. Juego. Lazy Jones. Espérate, que es que no lo leo, tío. Aquí en pequeñito. Mr. Juego, Lazy Jones. Rocky, el Boulder Dash. 1985, hemos dicho que se llama 1985. Ya, ya, lo he dejado ya así, lo he dejado ya así. Lo he parado ya al juego. Vamos a hacer un reset. Repito el listado. Loa Dan Rohn, número 6. Mr. Juego, Lazy Jones. El Rocky, el Boulder Dash. 1985, 1985. Piramidal, era de pirámide. Misión audaz, no está. Piloto 2073, el pit stop 2. Gran volea, era el match point. Ay, no hemos cargado el Tarzán, hombre. Joder, si nos faltaba el Tarzán. Ya decía yo. Nos falta el Tarzán. Que estuvimos hablando ayer de él. Durante largo tiempo y hoy casi se nos olvida. ¿Dónde está el Tarzán? Tarzán, hombre, aquí está. Tarzán, Tarzán. Me ponía a ir de los nervios, os aviso. Tarzán. Loa Dan Rohn presenta a Tarzán. Curiosamente aquí se forma una incepción de estas muy raras. Una paradoja, una ironía, llamadla como os dé la gana. Anoche estuve mirando, como estuvimos hablando del juego de las lianas, de cuál fue el primer juego con lianas. Estuve mirando y el Tarzán, que os decía yo, que se llamaba originariamente Jungle King, se llamaba Tarzán, había sacado Taito en el año 1982. ¿Qué es lo que ocurre ahora aquí? Pues que... Que este Tarzán es originariamente el Jungle King. ¿Pero qué es lo que pasa? Que aquí le han puesto el nombre de Tarzán. O sea, han vuelto al nombre original antes de que en el arcade se lo cambiaran. O sea que realmente está poniendo el nombre verdadero del juego, Tarzán. Pero claro, aquí vemos al tipo que es un tipo con un Salakoff y no el tipo de las melenas de la máquina. Esa fase, esa fase era la peor para mí, la de las rocas. Vamos a verla. Bulse F1 y juega un hombre, dos hombres, un hombre, dos hombres, un hombre o dos hombres. ¿Eh? ¿Un hombre o dos? ¿Un hombre o dos? ¿Uno? ¿Uno, dos? F5 regular avanzado aprendiz, que yo quiero ver el juego. No, no, Time Pilot ese no era ni de coña, ¿eh? No sé de lo que estáis hablando ahora mismo, pero ese juego no era el Time Pilot del avión, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! Lo he hecho. Toma. Ahí estamos las lianas. Este Tarzán, este Jungle King ¿de qué fecha es? El Jungle King en Commodore. ¿Y quién lo sacó? Eso lo descubriremos. En la versión editada que pondré la portada y la fecha. ¡Ay! ¡Uy! ¡Venga, corre! ¡Venga, ahora! ¡A horar! ¡Venga, vamos, vamos! Ahí estamos. Ya está, ¿no? ¡No! ¡Joder, qué largo era! Ahora sí, ¿no? ¡Ve! Aquí, matar cocodrilo o no! Esquivarlo mejor. ¡Ay, ay! Que este sí me pilla. ¡Uy, uy! Esto, nos creíamos que eran tortugas y son burbujas. Es que te atrapan ahí. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! Es que esto no sé yo cómo esquivarlo. Bueno, por aquí no puede. Es que te coja la primera y ya está. Aquí viene diving y aire. ¡Uy! Esta fase es que es horrible. ¡Uy! ¡Uy! Es que no veas el salto. El saltado para atrás. ¿Para qué saltas para atrás? O sea, que inutilidad y movimiento en esta fase. Saltar para atrás. Es que encima salta el alto que a él le da la gana. No hay botas. En la versión aprendiz no hay rocas saltando más y me tengo que agachar. Mejor. Esa roca se me da... ¡Oh, fu! ¡Qué coraje! Oye, los cabreos que te pillas jugando. ¡Joder! Oye, ¿qué pasa? ¡Coño! Es que es eso, ¿eh? Moon Jumping Total. ¡Míralo! Joder, con la puto juego de los cojones. Es que te coge ahí y te atrae la gravedad de repente mucho. Bueno, este era el Jungle King. El Jungle King. El Jungle King. Subkeeper es del mismo año que el Jungle King y el Pitfall. El arcade. No lo sabía. Oye, ¿verdad esto que es entonces? ¿El Jungle King o Jungle Hunt? ¡Hostia! Me parece que lo que os he estado diciendo mal todo el rato. Yo creo que era Jungle Hunt, ¿no? En este juego, Igor, soy bastante malo. Me ponía en la máquina en el mismo barco que os dije ayer que me traía de Barcelona a Cádiz. Tenía muchas máquinas y una de ellas también era este. Una de ellas también era esta y la fase esa de las rocas en el arcade a mí me daba como taquicardia. Me ponía súper nervioso de pequeño. Se la pasaba a mi hermano. Después eran los los caníbales lo que no nos pasábamos ni de coño. Vamos a ver. Números... Ah, no, ya lo hemos visto todos. Ahora sí, de verdad. Entonces eso, recuento oficial. Mr. Juego Leithy Jones, Rocky, Boulder Dash, 1985-1985, Piramidal de Pirámide, Misión Audaz, no está, Piloto 2073, Pit Stop 2, Gran Bolea, Match Point, Tarzan, es el Jungle Hunt y lo demás, el biplano, era el... ¿Cómo era? ¿Cómo era el biplano? Ay, lo has dicho antes y ahora de Avalon Hill lo he dicho dos veces. Ya no me acuerdo. Flying Ace. Pues ya la tenemos enterita esta. Vamos a por la siguiente, ¿no? Jungle Hunt y Jungle King es el arcade. Ah, entonces este juego tiene como tres o cuatro nombres.